¿Cómo responde este equipo en la altura? Y bueno, vamos a ver hoy si alguno de los muchachos terminó con algún golpe del partido frente a Real Potosí, pero en líneas generales cuestiones normales y que no le van a impedir a ninguno de ellos poder estar el viernes en La Paz. Y nosotros tenemos que saber que si no cuidamos la pelota, si no se la quitamos al Tigre, la vamos a pasar mal. Así que la idea es tener la pelota, quitársela y golpear en el momento oportuno. Gracias por ver el video.